Buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Comenzamos fuertes, la verdad. Vamos con el primer suceso que ha tenido lugar en la localidad madrileña de Soto del Real. Un policía local, jubilado, ha decapitado a su mujer y después él se ha suicidado con un disparo. El asesinato, al parecer, está vinculado con el tráfico de drogas. Luego les vamos a contar más detalles y ocupan un chalet en Móstoles. Fiel a mi compromiso, cada día rescataré un... Bueno, rescataré, no tengo que rescatar nada porque todos los días tenemos información de propietarios, de víctimas a los que el gobierno deja en la estacada protegiendo a los delincuentes que les ocupan la casa. Así que hoy les voy a contar otra historia. Si ayer les conté la de ese pobre hombre con una madre con Alzheimer que ha tenido que sacarla de la residencia porque un inque ocupa un cara dura, vamos, un malnacido, le está extorsionando, le lleva sin pagar, pues creo que era un año y pico y ha tenido que sacar a la madre de la residencia y cuidarla él. Solo una persona que tenga una madre y un padre con Alzheimer y se ocupan de su cuidado y atención sabe lo que eso significa. Todo porque un macarra, un miserable y un delincuente protegido por el gobierno así lo permite. En este caso es en Móstoles y los individuos, los delincuentes, lo que hacen es alquilar habitaciones a estudiantes. ¿Por qué? Aparte porque tienen una cara dura extraordinaria. Bueno, pues porque en Móstoles hay muchas universidades, hay facultades cerca, así que lo que hacen es alquilar habitaciones, que esto ya lo saben, se ha puesto de moda. Les contábamos la historia hace relativamente muy poco tiempo, recuerdan, ¿verdad?, de la Feria de Abril de Sevilla, el cara dura un año y medio sin pagar y se ponía a alquilar a los extranjeros habitaciones y el pobre propietario viendo cómo anunciaban sus habitaciones en estos portales para alquilar o comprar. En fin, el negocio es redondo, insisto, bajo el paraguas de protección del gobierno. Ahora, pues nada, los delincuentes te ocupan la casa y después además alquilan las habitaciones y se ganan un dinerito. Fijo que además estos son de los que tienen paguita, sí, sí, o para mayores de 52 o para extranjeros en situación de pauperada o, bueno, en fin, no sé, cualquiera de las paguitas que este gobierno con barra libre va repartiendo, eso sí, pagando nosotros. Deterido en rosas por estafar 27.000 euros a un hombre de 85 años que el hombre tenía una dificultad enorme en su visión. Mañana, por cierto, programa especial sobre estafas, robos, palizas y asesinatos de ancianos en nuestro país tomo como referencia los últimos tres meses. Prepárense porque el programa es fuerte. Ese será nuestro programa especial de mañana. La sospechosa retiró dinero de forma continuada de la cuenta bancaria de la víctima durante varios meses y condenan a un hombre que solicitó un cambio de sexo que es gracioso precisamente justo antes de que le imputaran un delito de violencia de género entre la ley del CSI y la LGTBIHIJKLMN. Tremendo, ¿eh? En fin, el juez de Mahón le impone 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la privación de derecho a la tenencia de armas. Así, detenido un hombre por la violenta muerte de su madre ha sucedido en Barcelona. Los Mossos de Escuadra han detenido un hombre de 42 años, presuntamente relacionado con la muerte muy violenta de su madre. Tuvo lugar el pasado domingo y detenido un hombre por la brutal paliza, la joven violada de Albelda. Hace aproximadamente tres meses la víctima ha recibido múltiples golpes por todo el cuerpo, así como varios cortes en el abdomen y en el altebrazo. Y haya en el torso quemado de una persona sin extremidades y decapitado, sin cabeza. Es dantesco, ¿verdad? La Policía Científica y Judicial del Cuerpo Nacional de Policía ha activado un dispositivo de búsqueda del resto del cadáver y los perros de la policía. Los perros policía buscan también desesperadamente y condenan a tres años de cárcer por clavar un punzón a una menor. ¿Por qué? Bueno, pues al parecer una cuestión de celos. Hemos dado vueltas también a esta historia, ¿verdad? ¿Qué está pasando con los adolescentes, las adolescentes en España? ¿Será el reggaetón? Entre el si no me celas no me quieres y entre la sumisión, yo creo que es cosa del reggaetón. En fin, en este caso la causa de la discusión fue un joven que habría sido novio del atacante y la víctima que durante los días previos ya habían mantenido un enfrentamiento a través de redes sociales y de mensajes telefónicos. Si el jurado declara culpable de asesinato a la envenenadora con laxantes, tremendo imaginar que muere por una sobredosis de laxante. Pues ha sucedido y además ha sucedido en Valencia. Carmen B.G mató a su víctima aprovechándose de su vulnerabilidad de forma intencionada para obtener un beneficio patrimonial de más de 135.000 euros sobre extracciones de dinero, compras y dos préstamos. Y detenidos en Francia tres adolescentes por violación con agravantes, violencia antisemita a una pobre criatura de 12 años. Es una noticia del país vecino que nos advierte sobre el peligro que corremos nuevamente en Europa. Los sospechosos la encontraron a la criatura en un parque cercano a su domicilio y la arrastraron hasta un cobertizo donde la golpearon brutalmente, la agredieron sexualmente y la violaron todo ello mientras la amenazaban de muerte y le hacían comentarios antisemitas. Esto está ocurriendo ya en Europa. En fin, apriétese en los machos porque empezamos. Bienvenidos. Y arrancamos, como siempre, con el video. Con lo mejor del programa, con nuestros invitados, nuestros expertos, nuestros colaboradores que tienen la generosidad de compartir con nosotros su experiencia, su análisis y su prestigio. Con nosotros se encuentra Javier Rodrigo, licenciado en Ciencias Policiales. Y ya, bueno, pues tenemos que decir que compañero aquí en Distrito Televisión con un programazo Entrevistas en Distrito. Bienvenido. Muchas gracias, María José. Un placer estar aquí contigo y con todos ustedes. Te va estupendo, ¿eh? La verdad que estamos muy contentos y más que vamos a estar con los dos próximos programas. ¿Y lo estás ya disfrutando? No me ha dado tiempo a asimilarlo todavía. Pero bueno. Qué mala soy. Son experiencias de la vida y la verdad que estoy muy contento. Bueno, es maravilloso asistir a la ilusión de alguien y a los nervios de una persona que le gusta tanto lo que hace, que tiene tanta responsabilidad y que sobre todo quiere compartir con todos ustedes, pues asuntos tan interesantes, pues esto, que el hombre no podía ni dormir. Pero ya ahora va a empezar a disfrutar y además de lo lindo, un gustazo, también presentar al abogado Alberto Martín. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, María José. Encantado de estar con vosotros otra noche más. Gracias, Alberto. Comparte en ocasiones, ¿verdad? Algunos de esos juicios que va ganando sí o sí porque es un hacha. Y bueno, ha estado compartiendo con nosotros uno que, bueno, de momento no podemos decir nada. Estoy segura de que va a ganar el caso. Lo vamos a contar y no saben ustedes cómo se van a quedar. Se lo contaré. Ya saben que siempre cumplo con mi palabra. En el momento en el que gane el juicio, que repito, lo va a ganar. Y con nosotros también está nuestro experto en comunicación. Comunicólogo, está bien dicho, mi querido Luis Magana. Espero que sí. Comunicólogo, es que de pronto te iba a presentar. Digo, yo creo que sí, no somos comunicólogos. Ahora está en comunicación. Yo pienso que sí. En fin, nos hemos quedado paralizados. Sucedía ayer en una localidad muy tranquila, de eso todo el real, un policía, nuevamente ha sucedido, un policía jubilado, yo no sé si se lo he adelantado en el sumario, ha decapitado a su mujer y se ha pegado un tiro. Llevaban ya cinco días, por lo visto, los cuerpos, el de ella creo que en la zona de garaje, el de él en la primera planta y ha sido a raíz de la investigación o de la extrañeza de la hermana de ella que no sabía nada y que no tenía ninguna noticia. Pero bueno, parece una situación clara de violencia machista que hacía muchísimo que no teníamos en la Comunidad de Madrid y bueno, pues ella era una funcionaria jubilada, también de universidades y aunque estaban un poco, pues parece ser distanciados, como en un procedimiento de separación, no había habido denuncias. ¿No había denuncias previas? No, no había habido nada que pudiera, digamos, dar, sospechar que pudieran terminar con un final tan absolutamente brutal y violento. Tremendo, el policía jubilado tenía 53 años y la mujer 63, con 53 y con 63 años la gente se jubila en España. Bueno, él tenía problemas, debía tener algún tipo de problema físico y como miembro de las fuerzas de jubilada, aunque sean locales y tal, le habían dado la baja. Hay algunas informaciones que de ella hablan de 63 y otras de 65, tenían una diferencia de edad considerable, pero era su segundo matrimonio y ella había quedado viuda, como bien decía, y se casó con él y han tenido un hijo, o sea, ella tenía dos hijas de una parte y con él tuvieron, por lo visto, un hijo. La sorpresa, a mí me ha sorprendido la noticia, bueno, aparte de la barbaridad que se comete y tal, es que no sabía yo que era el primer, exacto, el primer asesinato de género del 2024 en la Comunidad de Madrid. Así es. Desafortunadamente es el primero, ojalá no hubiera habido ninguno, desafortunadamente es el primero, desgraciadamente es el primero. Y llevamos 15 en el mes de junio, a día de hoy, 19, si no me equivoco que es hoy, 19 de junio, llevamos 15 en toda España. Pero llevamos medio año ya, o sea, van disminuyendo de forma muy relevante. Afortunadamente. Dentro de lo terrible de esta noticia, eso es lo que me he encontrado yo. Y luego, este hombre que perdió la cabeza y que la hizo perder a su mujer, es una barbaridad, es una salvajada, estaba en proceso de separación, como bien tú dices, estaba en proceso de separación y debía haber algún, bueno, no tiene ninguna justificación, pero quiero decir que... Pero una explicación, que es diferente. Exacto, una explicación, bueno, un leitmotiv que debe tener la policía para intentar... Claro, para saber por qué ocurren las cosas. Pero debe ser terrible, porque fue la hija a la que no sabía nada de la madre, llamó a la hermana, la hermana se presentó y fíjense ustedes lo terrible que es llegar a la casa, al chalet Sotorral, que es una población de la Comunidad de Madrid pequeñita, a la puerta y encontrarse con ese drama la hermana, la hermana del asesinado, de la víctima. La vida nos pone en situaciones, ¿verdad?, a veces que nos creemos incapaces de soportar, pero que Dios no nos dé todo aquello que somos capaces de soportar. Es un dicho que estoy totalmente de acuerdo con él, porque siempre pensamos que no podemos soportar más hasta que alguien nos demuestra que sí. Efectivamente. Sí, bueno, en el entorno causó cierta sorpresa, porque si bien es cierto que estaban en trámites de separación, no había ninguna denuncia, no había habido ninguna denuncia entre ellos y de hecho la hermana tardó varios días en llamar a la Guardia Civil, que intentaron localizarlo por todos los sitios, él tampoco cogió el teléfono y fue cuando la Guardia Civil decidió entrar dentro y entraron y se encontraron con la tragedia. Y tampoco es una persona que se tuviese conocimiento de que tuviese antecedentes de violencia o que fuera una persona conflictiva y ha causado un trastorno, sobre todo en la esfera de la cercanía de estas personas. Pues vamos a cerrar este caso después de un análisis profundo con la reflexión de Carlos García Barret. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos? Un saludo a todos. Encantados de tenerte en el programa. Como siempre, subrayábamos algo importante en este caso que hemos analizado como portada del programa y era la observación de Alberto Martínez, la primera, el primer asesinato por violencia de género en Madrid en lo que va de año, bendito sea Cristo. Bendito sea porque es el primero, no por la circunstancia naturalmente. No, desgraciadamente estamos acostumbrados a este tipo de actos y se están viendo unos episodios de personas que, bueno, que finalmente, pues no sabemos si detrás hay una gran depresión o hay algún problema de origen psicológico o psiquiátrico, pero realmente se está convirtiendo esto en una lacra. Es, desgraciadamente, un episodio más de los que ya vivimos el año pasado y parece ser que, bueno, pues se repite otra vez lo mismo. Pues la verdad es que es realmente triste. No sé si hay algún dato más. Hablábamos de la localidad de Soto del Real, una localidad muy tranquila, muy cercana a Madrid, muy visitada, además, ¿verdad?, por muchos madrileños y de otras comunidades. Y parece ser verdad, Carlos, que allí es una localidad pequeña, se conocen los vecinos, parece que nunca habían escuchado nada, que aparentemente era un matrimonio con que estaban en una situación quizá de separación, como comentábamos, pero que no había habido nunca ninguna discusión o que no hubieran llamado la atención de los vecinos. Bueno, yo la localidad la conozco bastante bien porque alguna vez he estado incluso en prisión, pues tanto visitando a algún cliente como dando conferencias dentro. Ah, claro, la prisión de Soto del Real tiene razón. Claro, y bueno, conozco un poco la zona. Evidentemente, como dices, es un pueblo prácticamente dormitorio porque está cercano a la ciudad y luego, por otra parte, pues es tranquilo, es muy tranquilo, es una zona que es bastante tranquila. Bueno, entiendo que tiene que haber algún trasfondo detrás, tiene que haber algo que realmente pues lleve a este episodio. Es una cosa que, por mucho que se escuche, por mucho que lo veamos en la noticia, no nos vamos a acostumbrar jamás a que llegue a esto a pasar. Y es una noticia bastante grotesca. La verdad es que sí. Muchísimas gracias por acercarnos a esa reflexión y a esa información. Carlos García Barret, muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches a todos. Gracias. Es verdad, la observación que ha hecho Carlos es casi un graciador vitorio, ¿no? Muchas personas viven en Soto del Real, trabajan en Madrid, afortunados ellos, ya me gustaría a mí. ¿Todo hay que decirlo? Me están dando ideas ahora que lo pienso. En fin, vamos a cambiar de asunto y vamos con un tema que me está obsesionando a mí en los últimos tiempos, la ocupación en España. Hoy les vamos a contar otra historia. Uno ocupa, ocupan un chalet en Móstoles, alquilan las habitaciones a estudiantes, como les decía al inicio del programa, porque Móstoles está relativamente muy cerca de universidades, de facultades, entonces es bastante fácil alquilarlo a estudiantes. El caso es que al propietario le dejan con tres hijos en situación de vulnerabilidad, insisto, bajo el paraguas de protección del gobierno. Miren, es flagrante lo que les voy a contar, pero es verdad, no es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Ya saben que es la letra hermosa de un tema de Serrat. El ocupa, que ingresa 1.800 euros mensuales, a razón de los estudiantes, alega el cara dura, en fin, por estar un poco ciertamente sosegada esta tarde, haber pagado 10 años de alquiler. ¿Alguien me lo explica? O sea, no sé, perdonen que me ría. El expósito judicial lo pongo. El siguiente. Ha visto lo que pasa, ha visto que hay impunidad, ha dicho, ¿para qué voy a pagar alquiler? Claro, ¿qué sentido? Si no pasa nada, si no lo pago, y además subarriendo las habitaciones, saco aquí un sobresueldo y no me importa quién es la víctima o quién no. ¿Por qué? Porque hay protección jurídica, hay impunidad, no me va a pasar nada y lo único, pues que alguien como tú, en un medio de comunicación, le señale y le ponga un poco en la diana de esta barbaridad. ¿Por qué? Barbaridad. ¿Por qué es esta noticia? Barbaridad, bien dicho. Es noticia, desde mi punto de vista, porque el mundo al revés, que lo has dicho tú, es que la persona que queda en vulnerabilidad es el propietario. Con tres hijos. Con tres hijos, es decir, tiene una propiedad que no puede usar, tiene una propiedad que no puede explotar y encima serán usurpados como si esto fuera el lejano oeste. Y entonces yo creo que eso es lo que hace que dicen, no, no, es que no es un fondo de inversión o no es un banco, que parece que no pasa nada, ¿no? No, no, sí pasa, es una propiedad privada, oiga. Pero esto es lo que le pone cara y le pone ojos a las personas y dice, no, no, es que aquí hay una persona que ha estado a lo mejor trabajando toda su vida para tener un pequeño patrimonio que le dio un poquito de desahogo en la jubilación y ahora llega otro y dice, no, no, pero ¿para qué te voy a pagar un alquiler? Si me meto aquí y no hay ningún problema y no me va a echar nadie, encima le estoy sacando un dinero que no declaro a ningún sitio, seguro que no pago impuestos y no pasa nada. 1.800 euros tiene el pedazo de sinvergüenza que ha ocupado un chalet en Móstoles, 1.800 euros y deja al propietario en la indigencia con tres hijos, repito, bajo el paraguas de protección del gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque han tardado un año y medio en echar a otro cara dura en otra localidad de España mientras que el propietario pues casi se moría de hambre y entonces yo no me voy a creer naturalmente que este sea un delito perseguido, no es ni un delito. Yo lo que dices, tienes toda la razón, yo, o sea, la culpa no la tiene este individuo que es un cara dura, o sea, que es un mentiroso, no podemos, o sea, no debemos de querernos que este señor ha pagado, dice que ha pagado 10 años de alquiler, debe ser totalmente mentira como si es un chulo y un altanero. Lo terrible de esto es que en la España está casi perseguida la propiedad privada, es decir, se preserva, se ayuda, se protege más a los delincuentes en esos espacios que a la gente que honradamente tiene una propiedad o lo que quiera. Sea el propietario, el SAREC, el banco, la iglesia ortodoxa o los evangelistas, da lo mismo, es decir, es que es un derecho de la propiedad privada. Nosotros no vivimos en Cuba, afortunadamente, ojalá que no vayamos en la deriva que todo se nos viene a la mente de que llegue a ser alguna vez este país como Cuba o como Corea del Mundo. No vivimos en un país comunista por ahora, entonces no debemos de permitir que las instituciones y las administraciones amparen a este tipo de personajes. Además, tampoco se describe una situación de necesidad. Pero aunque la tuviera, si la tuviera, que le pongan, que se vaya al ayuntamiento y que el ayuntamiento le dé un piso alquilado. Pero sería otro tipo de noticia, porque aquí esto no es una noticia aislada en el sentido de que ocurre mucho, ocurre en cualquier sitio, pero ¿por qué ocurre? Porque lo hemos dicho, los delitos contra el patrimonio prácticamente no están perseguidos. Incluso tienen una sobreprotección, se les declara rápidamente en situación de vulnerabilidad, porque seguro que los 1.800 que este cobraba lo serían efectivo. Por lo tanto, no constarían en ningún sitio. Seguramente, oficialmente no tiene ingresos. Sería una persona vulnerable. No, no, probablemente tiene paguita. Alberto, tú que tienes esa tradición y ese conocimiento, ¿esta situación viene de toda la vida en las leyes españolas? No, ahora hay forma de atajarla. No, pero no, mi pregunta no es esa. No, mi pregunta no es esa. Mi pregunta es si esta sobreprotección que tú decides viene desde siempre en el Código Penal o es reciente, o es de los últimos años, o es del sanchismo, o es de la democracia. Pues te lo digo, viene desde siempre, pero ahora está mucho más acentuada, desde el Código Penal del 1 de julio del 2015, está mucho más acentuada. Es decir, que los problemas endémicos que había en cuanto a la desprotección de los propietarios o en cuanto a la impunidad de los estafadores, ladrones, sinvergüenzas, usurpadores, pues se ha acentuado y lo estamos viendo. ¿2015 el gobierno del PP? En 2015 no sé si sería el gobierno del PP. ¿2015? O sea, que no le podemos echar siempre la culpa al señor Sánchez. 2015 el gobierno de Rajoy. ¿No? El señor Rajoy, desde 2012, si yo no estoy equivocada, a 2018. Ganó las elecciones, bueno, ganó porque votamos con la nariz tapada, la actualidad yo votaron con la nariz tapada, desde el año 2012, que gana las elecciones Rajoy, hasta 2018, que llega aquí el individuo. O sea, esta situación es gracias al señor Rajoy. Es gracias a ese código penal que sé que está en vigor, si bien es verdad que con posterioridad ha habido algunos retoques, como sabemos, como el tema de los delitos de agresión sexual, la ley de CXC, la rectificación, marcha atrás, pero ha sido matice. Pero el código penal. El delito de odio íntegro entró en el 1 de julio del 2015, que es cuando entró en vigor también la prisión permanente revisable. Por eso, los casos que hemos tenido, yo sé, por ejemplo, por decirte el caso de Asunta, no se les pudo condenar a los padres a prisión permanente revisable porque cuando se cometió no estaba en vigor esta ley. Sí, en relación al tema este de la ocupación, yo como sé que María José lleva muchísimo tiempo preocupada por este asunto, hemos hecho los deberes y hemos venido para informar a la gente que nos está viendo de lo que está ocurriendo. Vamos a ver. Con respecto al tema de la ocupación, hay una leyenda por parte de un sector muy determinado de la política que dice que esto está hace cuatro días, que era algo artificial. Bien, pues había un estudio recientemente publicado que se llama exactamente Ocupación de la Vivienda en España, Opinión, Preocupaciones y Propuestas, que dice clarísimamente lo siguiente. Lo primero, el 77% de los ciudadanos españoles ya consideran un problema la ocupación en España y solamente un 8% lo consideran un tema puramente artificial. Eso por un lado. Por otro lado, uno de cada cuatro españoles creen más que factible que de forma media o alta puedan ocupar su vivienda y solamente un 10% de personas en España consideran que jamás les van a ocupar su vivienda. Y a mayores la preocupación es mucho mayor en Cataluña, paradójicamente en Cantabria y en Andalucía. Y las tres comunidades autónomas donde menos preocupación existe por este problema es en Galicia, en Navarra y la Comunidad Valenciana. O sea, que cuando decimos que no es un problema la ocupación y que está artificialmente generado, ya se puede decir con estudios en la mano que es mentira. Con lo cual María José estará más que contenta. ¿Y en ese estudio hay datos de las viviendas ocupadas? Bueno, en este sentido, en este sentido, en el año 23, en el año 22. Te explico, había, aquí han cogido como prueba para a la hora de hacer la atestación de personas a las que han encuestado desde el año 2018 al 22. Y si hay un incremento de un 37% y estaban superando ya las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles que estaban en curso. Caramba. Es que es un problema serio. Vamos a cerrar este asunto con Jorge Vázquez. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado. Hola, Jorge. Hemos analizado en profundidad este asunto. Pero estoy leyendo que tiene tres hijos y que el dueño denuncia que tiene que vivir en estos momentos de alquiler. Seguramente tú nos puedes hablar de ese aspecto, de la parte más humana de esta noticia que hemos analizado con nuestros contertulios. Este hombre, ¿en qué situación está? Hemos dicho que tiene tres hijos. ¿Qué sabes de esta parte más humana de la noticia? Bueno, de esta parte voy a hablar en el segundo lugar porque antes de nada me gustaría comentar un asunto. Yo, ciertamente, en esta ocupación, vamos a llamarla así, yo sinceramente pensaba que el tema de la Ocupa Beyoncé iba a ser el tema estrella, iba a tener el ranking número uno y esto de luego es todavía más surrealista que el de Beyoncé porque efectivamente ocupar una casa y encima alquilarla no tiene nombre. Pero como digo, yo tengo dos dudas y me gustaría comenzar por la primera de ellas y creo que antes debería hacer un pequeño repaso a diversos conceptos jurídicos que a veces se temblan en esta materia que es un poquito farragosa, el tema de la ocupación. Muy brevemente, no sé si lo habéis comentado ya, en el tema penal se puede hablar primero de la usurpación como tal, que es la ocupación de un bien inmueble, digamos, sin violencia y intimidación. El típico ejemplo es el caso del banco que tiene una casa libre y es ocupada. También tenemos el allanamiento de morada que no tiene absolutamente nada que ver con la usurpación. Se trata de la ocupación de la primera o de la segunda vivienda, el concepto morada que todos conocemos. Y si nos vamos a la parte civil, podemos hablar ya de la figura del precarista que es una creación jurisprudencial, es quien no tiene título y quien no paga merced. Imaginemos, por ejemplo, un familiar que entra en la vivienda y no se quiere ir, por ejemplo, a un amigo, para que nos detendamos. Luego estaría la figura del INC que ocupa, que también hemos hablado en tu programa. En este caso sí se tiene título, se paga merced inicialmente, pero posteriormente circunstancias sobrevenidas hacen que no pueda pagar el alquiler o simplemente le expira contrato y no se va. Y luego estaría una categoría que vamos a acuñar en este programa, la vamos a denominar, a ver si tienes exitualidad mañana, el casero ocupa, que sería un caso como el que tenemos sobre la mesa, que es una persona que ocupa y además se lucra alquilando o subalquilando a su vez esa vivienda ocupada. Como digo, ya aquí veo dos problemas jurídicos importantes. Bueno, jurídicos, yo así lo veo, al menos leyendo la noticia. El primero viene de la propia declaración del propietario que dice que en el año 2020 había comprado la vivienda. Dice que la compra para ser ocupada inmediatamente como vivienda, que está haciendo preparativos para entrar a vivir y que justo en ese momento, en ese íter, es cuando se produce la ocupación de la vivienda. Yo entiendo que si son así los hechos, que seguramente serán así, no hablaríamos de usurpación, sino que podríamos hablar perfectamente de allanamiento de morada y las diferencias son totales, absolutamente abrumadoras. Primero, el bien jurídico protegido en la usurpación es el derecho de propiedad y en el allanamiento es la inviolabilidad del domicilio. De manera que, si estamos ante un allanamiento, se viola un derecho fundamental de manera flagrante y además con continuidad delictiva. ¿Qué significa eso? Pues que la policía no sabe perfectamente, puede actuar automáticamente si se le da un principio de prueba para recuperar automáticamente esa posesión y si no, vía juzgado, a través de una medida cautelar, se puede restaurar la posesión de manera automática, insisto, si se tiene realmente interés. Aquí estamos hablando del año 2024, por tanto, me da que los derroteros no van por ese camino. Va por el camino de la segunda pregunta o duda y es por lo que tú me preguntas, por el tema de la vulnerabilidad. Seguramente esto se ha encauzado por la vía civil. Nos tenemos que remontar al Real Decreto 11 barra 2020 de estado de alarma y de anticrisis. Por el tema del COVID se ha ido prorrogando año tras año hasta el Real Decreto 8 barra 23, que lo que hace es suspender los lanzamientos hasta diciembre del año 24. ¿Qué ocurre? Que al parecer este propietario dice que su Ocupa está alegando vulnerabilidad, pero que él es el que es más vulnerable porque tiene tres hijos. Por tanto, nos tenemos que acuñar al término vulnerabilidad, ya sabemos, hablamos de ERTE, de desempleo, hablamos de rentas por debajo de tres veces, el IPREN, número de hijos, no tener vivienda, etc. ¿Qué ocurre aquí? Que en el incidente de vulnerabilidad, ya lo comentamos en tu programa otra vez, también se escucha al arrendador o al propietario para ver si él también está en causa de vulnerabilidad. De manera que se pone sobre una balanza la vulnerabilidad de uno o de otro y se toma medidas, incluso se puede compensar las rentas, dice la ley, en el caso de que sea más favorecido el interés de protección del propio propietario. En el caso que estamos analizando, María José, yo entiendo que parece claro que la vulnerabilidad aquí es del propietario por cuanto era su vivienda habitual, se iba a meter en ella y ahora está pagando un alquiler con tres hijos nada más y nada menos y además con una hipoteca. Por tanto, el otro sería un Ocupa que además de no pagar, está recibiendo 1.800 euros por el alquiler de tres habitaciones a tres estudiantes. En definitiva, más allá de mis dudas, para terminar sobre esta cuestión, entiendo que la situación es materialmente injusta y esperemos que se restaure pronto la posesión y que esto de el casero Ocupa no empiece a ser una moda y tengamos que hablar más de esto en tu programa. Bueno, pues nos vamos a quedar con el término casero Ocupa, efectivamente, porque comentábamos que lamentablemente esto empieza a ser habitual. Recuerda el caso del Caradura, lo comentaba al inicio del programa Jorge, que en la Feria de Abril de Sevilla, el tío tiene ocupada una casa desde hacía más de un año y se dedicaba ahora, en la Feria de Abril de Sevilla, en el pasado mes de abril, alquilar habitaciones extranjeros. ¿Tú te imaginas el pastón que sacaba este individuo, repito, bajo el paraguas de la protección del gobierno? Es algo tremendo. Jorge Vázquez, como siempre es un gusto y es un honor escucharte. Muchas gracias. Igualmente para mí. Un saludo para todos. Gracias, querido. Qué grande es, ¿verdad? Permítanme que... Es extraordinario. Siempre es extraordinario. Siempre tiene algo que aportar Jorge Vázquez. Por eso siempre les digo que lo mejor de este programa son sus colaboradores, son sus invitados sin la más mínima duda, lo que más vale del programa. Les voy a hacer soñar que ya bastantes disgustos les doy. Cierren los ojos porque les llevo al corazón de la Costa del Sol, al Hotel Las Dunas, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud. Rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Geltan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Regresamos enseguida. Ya saben, la huella del crimen no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! 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 Plus Ultra Líneas Aéreas ¡Lazos que nos unen! Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol La detención de otro miserable que ha robado 27.000 euros a un pobre anciano. Esto me recuerda que mañana tenemos un programa especial, no se lo pueden perder, sobre robos, estafas, palizas y asesinatos de ancianos en España. Nos basamos además solo en noticias de hace tres meses, es terrible. Está con nosotros Adolfo Albistur, yo les hablo todos los días de una patología muy complicada, muy inhabilitante y siempre digo, tengo un mensaje para ustedes. Gracias, bueno, para ustedes o si tienen una persona querida con artrosis en las manos. ¿Cómo estás Adolfo? Él es quien más sabe de estos guantes de los cuales yo le hablo tanto. Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien María José, encantado de estar de nuevo aquí contigo. Enseguida vamos contigo, tenemos que hacer una observación sobre un caso tremendo que además Adolfo, como entiende de todo y su nombre, además que domina la actualidad, conoce el caso del que hablábamos de este individuo que ha ocupado en Móstoles, que en fin, se saca 1.800 euros y ha dejado al propietario, pues en la indigencia, con tres hijos y teniendo que alquilar una casa y escuchábamos a Jorge Vázquez, que nos hacía, pues bueno, pues como siempre una aclaración extraordinaria. Tenemos aquí Alberto Martín y nos hacía una observación durante la publicidad que me ha parecido de enorme interés. Sí, efectivamente, la extraordinaria explicación que ha dado Jorge Vázquez, yo haría un matiz en cuanto a la usurpación y el allanamiento de morada. Entiendo que no es allanamiento de morada porque es la vivienda que iba a ocupar y tiene que ser una vivienda que ocupas como vivienda principal o como vivienda secundaria, pero que es ya tu morada habitual, no la que va a ser. Por ese motivo no habrá sido detenido. Sin embargo, creo que sí sería eficaz una denuncia por usurpación, porque efectivamente, aunque no haya sido con violencia, ha accedido ilegalmente a su vivienda y por lo tanto, por vía penal, como ha explicado, aunque no sea allanamiento de morada, como ha explicado Jorge, se le puede condenar y además obligarle a la inmediata restitución del bien. Eso es lo que yo decía antes, que creo que es el camino que ahora están haciendo muchos jueces de manera eficaz. Denuncia por usurpación. Una observación interesantísima porque este programa además tiene una profunda vocación de servicio. No solamente informa y también creemos que entretenemos, sino que intentamos en la medida de lo posible darle información para que o bien puedan protegerse de determinados delitos o para que ustedes no sean protagonistas de los sucesos que contamos cada día. Adolfo Alvistur es responsable de Mejorando tu vida. Están detrás de estos guantes de los cuales yo les hablo cada tarde, recordando la importancia que tienen los tratamientos. Y muchas veces comento a nuestros telespectadores que la verdad es que tratamientos para la artrosis de manos hay muchos. La fisioterapia, los condoprotectores, los baños de parafina, los analgésicos, seguro que tú aportas alguno más. Pero verdaderamente lo importante de un tratamiento es que una lo pueda hacer habitualmente. Y esto se hace en casa. A mí esto es lo que me parece la ventaja fundamental. Es tremendo. Sí, y antes quería decir que los guantes han ganado el primer premio medalla de oro en el Salón de Invenciones de Ginebra. Es decir, es una invención, es un ingeniero español, se llama José Luis de la Torre. Entonces presentó sus guantes y han ganado en la medalla de oro. Es una patente en 38 países, cuando es muy complicado que China o Estados Unidos te den la patente. Es muy complicado. Bueno, pues la patente está en 38 países. Un ingeniero que conjuntamente con reumatólogos han hecho estos guantes. Porque como bien sabemos y bien has comentado, la artrosis es una patología que no es curable, pero hay que mitigar el dolor. Entonces hay muchos tratamientos, has comentado alguno de ellos, la parafina, la onda corta, la fisioterapia, el calor. Pero claro, tienes que ir a cada lugar, costoso, tiempo y todo. Y al final no se convierte en un tratamiento porque es imposible tener una constancia. ¿Sabes cómo se entiende esto muy bien? Uno paga un gimnasio y paga la cuota, pero no va. ¿Cuándo va al gimnasio? Cuando lo tiene en la esquina de su casa o debajo. Yo, por ejemplo, siempre he ido a yoga. ¿Cuándo? Cuando estaba el salón en el segundo piso y yo vivía en el cuarto. Entonces, claro, iba cada día. Esto es lo bueno de este tipo de tratamiento que como es en casa y lo hacen en la intimidad y además lo hacen cuando les apetece. Claro, uno lo hace todos los días. Un tratamiento funciona ¿cuándo? ¿Cuándo funcionan las cosas en la vida? Cuando se hace todos los días. Claro, con constancia. Además, hay una cosa buena también, que es agradable. Eso me recuerda que me tienes que pasar el guante. Te paso el guante. Pásame el guante, por favor. Si, por ejemplo, tenemos en casa una bicicleta, bueno, pues la miramos a veces y decimos, hoy no me apetece subirme, ¿no? O tal. Pero en este caso, las personas que tienen artrosis de manos o artritis reumatoide, como tienen dolor continuamente, el ponerse los guantes les es muy agradable. Con lo cual no se van a olvidar. Al contrario, se van a acordar mucho más. Yo siempre les digo a los telespectadores, les voy contando, digo, y además es que es muy sencillo. Solamente tiene, porque claro, digo, a ver que se van a imaginar que son estos guantes Cuantic Nanotech. Digo, es tan sencillo como que están tranquilamente en casa y se ponen el guante. Entonces, les voy a demostrar en esta ocasión cómo se hace, porque me lo he aprendido, Adolfo. Y además, afortunadamente, pues bueno, yo no tengo esta patología, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? En la vida. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que a mí me resultan extremadamente relajantes. Sí. Y yo, el ratito que me los pongo. ¿Y ahora qué hacemos? Me parezco que acabo de llegar de Star Trek. Simplemente aprieto. Sí, le tienes que dejar un poquito pulsado. Vale. Los dos, un momentito pulsado. Los dos. Que empiecen uno y luego el otro, pero un ratito pulsado para que empiecen. ¿Lo escuchan? Sí, ahí está la vibración. Tiene vibración y calor. La vibración no es solo vibración. Estamos hablando de onda pulsante. Es una tecnología. Y lo que vamos a conseguir es, bueno, pues eso, que todo ese tratamiento lo estemos dando. También, anteriormente, nos podemos poner unos guantes que son de parafina, que están impregnados, te los colocas antes y luego te colocas estos. Esto no hace falta ponerlos continuamente, pero sí de vez en cuando está muy bien, porque es analgésico y antiinflamatorio con todo natural. Entonces, estamos los 20 minutos. Es súper agradable. Empezamos... Tiene como burbujitas. Sí. Y claro, yo qué es lo que noto. Por ejemplo, ahora me quito el guante. Claro, no he estado 20 minutos. Pero con este ratito tengo la sensación como que la mano vuela. Las manos vuelan. Solamente con este ratito. Tengo la sensación de que levita. Ahora, y fíjate, las personas que tienen artrosis, que normalmente ya si está un poquito avanzada, no pueden estirar del todo los dedos. Claro. Lo que consigues en el guante, como te está dando esa vibración, ese masaje y ese calor, empiezas a estirarlos. Entonces, dicen, bueno, puedo estirar, ¿no? Y esa es la base. Porque el dolor es un problema, pero lo peor es que no movamos. No movemos porque tenemos dolor. Las articulaciones no tienen irrigación. Entonces, la única manera que hay de mantenerlas bien es moviendo. En el momento que dejamos de mover, empieza ya a anquilosarse. Pero entre que es muy doloroso mover las articulaciones con artrosis y que cuando hay que hacer un tratamiento, normalmente tienes que dedicar un tiempo que a veces no tienes. Y bueno, ¿y qué caray? Que también a veces se te van las emociones al suelo y hay un momento en el que te derrumbas y dices, mira, pues me pongo el mundo por montera y me da igual y pues acepto mi destino. Pues no, pues no hay que aceptarlo. Hay fórmulas. No se cura. Y quien les diga que se cura, pues les están engañando. Pero, sin embargo, con esto pueden recuperar una calidad de vida probablemente olvidada. Eso es, cambia totalmente la vida de las personas que están con esa artrosis. También tú has comentado al principio, bueno, pues hay personas que lo compran porque trabajan mucho con las manos. Estamos hablando de conductores, músicos. Ah, no me extrañan. Claro, entonces ellos quieren también, o sea, sus manos, cirujanos, sus manos es su base de su vida, ¿no? Entonces también trabajan con las manos y quieren también tener este tratamiento. Con lo cual, invito a que los tengáis, fíjate, que para que haya garantías. Es decir, la persona que tenga los guantes y no esté conforme con ellos, ¿no? Si le devuelve el dinero, se recoge los guantes. Es decir, no hay ningún por qué. Muchas veces dicen, bueno, pero esto me funcionará a mí o no me funcionará. Pruébalo. Ya verás cómo te va a funcionar, pero pruébalo. Y luego otra cosa, están, aunque legalmente no se puede, pero nosotros decimos que lo garantizamos de por vida. Es decir, que en cualquier momento, si tienes cualquier problema, te cambiamos por otro. Con lo cual, esto es un añadido más a que tengamos esa garantía de que realmente, aparte que hay mucha tecnología ingeniera y tecnología y medicina a nivel de reumatólogos, que sepáis que los guantes están totalmente garantizados para que no tengamos ninguna duda. La verdad es que, ¿quién puede dar más? Es tan sencillo como que, ¿ustedes creen que lo que decimos aquí no es verdad? Pues llaman y les devuelven el dinero, mayor garantía, es imposible. Les voy a dar un teléfono, sí, está en pantalla, pero tengo el placer de repetirlo para ustedes. 900, 730, 122. 900, 730, 122. Tenemos apenas unos números que pueden hacer que cambie su vida para siempre. Hay un antes y un ahora después de utilizar los guantes de Relax Quantic Nanotech. Muchísimas gracias, Adolfo Alvistur, por estar con nosotros. Él es responsable de Mejorando tu Vida. La próxima vez que venga le voy a pedir que me cuente la historia de cómo ellos descubren o cómo se ponen a trabajar en estos guantes, porque es un storytelling que está muy de moda, muy bonito y muy humano, como a mí me gustan las cosas. 900, 730, 122. Pidan información, ya me contarán. Buenas noches. Gracias, querido. El guante, le devolvamos el guante. Es que te queda la mano, la verdad es que como si levitara. ¿No podéis inventarlo para todo el cuerpo, por favor? Bueno, estamos en las rodillas, que es también una de las primeras causas que hay de artrosis. Hay personas que se cogen los guantes y se los colocan con las manitas en las rodillas. ¿Cómo me calma esto? Yo quiero un buzo, por favor. Pero estamos en rodillas, estamos en pies, en hombros, vamos a ello. Yo doy la idea de un buzo. Nos lo ponemos así y que nos den el masaje con las burbujas. Muchísimas gracias, espero verte pronto. Claro que sí. Detenida en Rosas por estafar un individuo, una miserable, una cara dura. 27.000 euros a un pobre hombre con 85 años, con unas dificultades de visión extraordinaria. Los Mossos de Escuadra detuvieron a una mujer hace apenas unos días. En Rosas, la mujer de 53 años, presuntamente ha estafado 27.000 euros a un anciano al que cuidaba. Los familiares de la víctima presentaron en mayo una denuncia contra la cuidadora. Otra vez, nuevamente, tengo que llamar la atención sobre los cuidadores. Hay verdaderos ángeles y hay personajes diabólicos. Parece ser que esta individua sacaba dinero de la cuenta bancaria del hombre que sufre, como les decía, graves problemas de visión desde enero de 2023 hasta ahora. Es decir, que sacaba dinero desde 2023 hasta ahora. La noticia no estaba muy bien redactada. Podría parecer que el hombre tenía problemas de visión desde esa fecha, pero no. Otra vez, cuidadores, en fin, almas podridas. Siempre digo cuando escucho estas noticias, María José, cuántos casos no conoceré. Exacto, siempre me acuerdo de ti. Es un poco la punta del iceberg. Es decir, estos son los casos que se descubren. Tú fíjate que a raíz de esta estafa, pues se ha investigado que efectivamente llevaba muchísimo tiempo sacando dinero. Hombre, fíjate. Siendo una situación de impunidad. Lo que quiere decir que tenemos que ver en qué manos dejamos a nuestros mayores, que son personas vulnerables, porque lo más importante en la vida y en este tipo de servicio de trabajo es la confianza. Esto es. Y dices, es una persona de confianza. ¿Por qué? Porque accede a su vida, accede a su intimidad, accede a su patrimonio, accede a su dinero. A la intimidad más íntima. Y a su salud. ¿Vale? Y además a su vida. Es decir, que corren peligro su vida, si estamos hablando de depredadores o de depravados o de este tipo de gentuza, corre peligro su salud, pero también corre peligro su patrimonio. Y deben establecerse necesariamente sistemas de control para que estas personas figuren en un registro. Sepamos quiénes son, colocamos sus antecedentes, estén dados de alta, tengan sus derechos, pero también estén protegidas las personas que lógicamente se entregan a ellos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Para que no tengamos que ver cada día, como vais a hacer mañana este tipo de, este programa especial, precisamente hablando de los abusos que se producen con estas personas. Porque claro, si eres un delincuente, al final, ¿dónde vas? ¿Dónde es fácil? Que es donde hay ancianos, donde hay discapacitados o donde hay personas que van a confiar. Y ese es el problema que tienen que vigilar los familiares y las instituciones. Para que estas personas no queden en manos de desaprensivos que les sacan el dinero y además no te quepa la mano tuya de que no las cuidan. Hombre, naturalmente, y estoy segura de que... No quiero ni pensar lo que les hacen. Y además estoy segura de que hay maltrato, porque no solamente hay maltrato físico, sino maltrato psicológico. En fin, estas almas podridas, en fin, no tienen compasión. No tienen compasión. Aquí confluyen varias circunstancias que están concatenadas y que, como bien decía Alberto, efectivamente deben de preocuparnos. Primero, el tema de la soledad de la gente mayores es una de las enfermedades de Europa en los próximos años. Eso tenemos que ser conscientes. Las personas mayores cada vez están más solas y luego además tenemos un problema añadido. Y es que, como bien has dicho tú, no parece razonable que tú ahora mismo coges un servicio, como es un Uber o un Cabify, y se sabe absolutamente todo de ese servicio. Desde que lo pides hasta que lo dejas. Absolutamente todo. La persona que es, la fotografía de la persona, el trayecto, lo que cobras, cómo cobras, cómo cobras. Y algo tan sensible como es entrar en la intimidad y en el domicilio de una persona mayor, evidentemente, que además creo que hoy en día hay medios de sobra, lógicamente, para por lo menos prevenir que no se abuse de ellos. Eso por un lado. Pero mira, a mí hay una cosa que me preocupa más y es lo que ocurre en Estados Unidos. Sabemos que con el tiempo llega Europa. Bien, el FBI este año ha saltado una alerta en la que está preocupadísimo porque el año pasado personas mayores de 60 años, casi todas solas, se les han estafado por distintos medios, adivina cuánto, María José. Me siento incapaz. 3.400 millones de dólares. Perdón, me lo puedes repetir, por favor. 3.400 millones de dólares se han estafado a personas mayores de 60 años por este tipo de delitos que, como bien decías tú, son los que se tiene conocimiento. No vamos a entrar en los que muchos no se saben. Entonces, en este sentido, si ya Estados Unidos está alertando, yo creo que España deberíamos de quitarnos la venda, ver que hay un problema serio y empezar a tomar medidas. Sí, hombre, como cuando les contaba que hace, yo qué sé, lo menos que 15 años en otro medio de comunicación, un invitado, un colaborador, inspector de policía, de una comisaría muy importante de Madrid, alertaba y decía que las bandas latinas llegaban a España, que tendríamos que estar ya haciendo prevención, él lo sabía, pero los incautos que tenían que hacer la prevención, ahí estamos. Recuerdan, hicimos un especial sobre bandas latinas en España. Creo que el gobierno ahora dice que no se llama banda latina. No saben qué hacer con ellas, pero eso sí, como la semántica es una fuente de conflictos, pues han decidido cambiarle el nombre. Así se gobierna, a golpe de estupidez. Bueno, es un problema que viene derivado de un avance, de un avance formidable, que es el aumento de la expectativa de vida. Es decir, en una sola generación han saltado, quiero decir, mi abuela vivió 83 y era una señora mayorcísima y mi tía ha vivido 98 y ha sido una mujer espléndida hasta hace poquísimo tiempo. A principios del 19, perdón, a principios del 20, teníamos una expectativa en España de cuarenta y pocos años, ahora tenemos 82. Somos la segunda, el segundo país después de Japón, si no me equivoco, con mayor expectativa de vida. Eso es un problema tal. Evidentemente, desafortunadamente hay siempre gente mala en todos los sitios porque salen mal de fábrica, pero tenemos un formidable ejército de latinas, fundamentalmente latinas, que cuidan a nuestros mayores. A nuestros mayores, que como bien dice Alberto, son muy frágiles y tenemos que cuidarlos con el mismo cariño y la misma determinación que a nuestros niños, a nuestros pequeños y tal. Yo veo en mi barrio, vivo en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca, y es un barrio muy gerentrificado porque tiene muchísima gente, muy mayor, muy mayor, y los veo siempre acompañados por gente, normalmente mujeres y mujeres latinas que hacen un ejercicio y hacen una labor absolutamente insuperable. Porque entre otras cosas, el mundo que nos hemos dado y que nos estamos dando hace que lo que sucedía hace también dos generaciones, que eran los que los mayores vivían, con los solteros o con los hijos vivían, ahora ya no pueden vivir por diversas, porque la gente trabaja más, porque la gente mayor, el principio de su vejez, la pasa viajando o disfrutando de sus primeros años de jubilación y tal, y la gente tiene que vivir en sus casas. Y luego también hay algo que es que nadie, o sea, que se ha instalado en la sociedad, sobre todo, yo creo, en nuestra sociedad española, la absoluta libertad. Es decir, los mayores no quieren abandonar sus casas, prefieren estar acompañados por gente de estas características, o gente de bonos, y vivir hasta sus últimos momentos en sus casas, que ir de piso en piso con sus hijos. Entonces, es verdad que hay que tener mucha precaución con la gente que tal, pero realmente es calidad de vida. Recuerdo que hace muchísimos años yo empezaba en la radio, y no se me va a olvidar, precisamente se hablaba de personas mayores y de residencias, y alguien, que yo no recuerdo en este momento quién era, me intentó explicar, me dijo, mira María José, cuando tú coges un árbol grande, con muchos años, y lo trasplantas, ¿qué pasa? Y miren, me estoy emocionando, se muere, ¿verdad? Nosotros también. Es nuestra casa, son nuestros recuerdos, es nuestra vida. Lo recordaré siempre. Es tremendo, pero María José, mira, si me permites solamente 30 segundos, apelando a la vocación de servicio que antes decías tú, y para informar y proteger a los ciudadanos. Y que tú secundas de manera tan magistral. Sí, por supuesto, porque además ya sabes que yo tengo una pasión, que es aparte de Asturias, no es su presidente, pero sí Asturias. Yo las galletas de Asturias. Aparte de eso, para mí los ancianos son, los ancianos, como bien dice un amigo mío, no se tocan. Esto es, me uno. Los ancianos no se tocan, los ancianos se respetan. Pero en este sentido, sí que me gustaría decir a la gente que nos está escuchando, y sobre todo a las personas mayores, que se está produciendo ahora una nueva modalidad electiva, que es la estafa a personas mayores, ancianos, por las voces de inteligencia artificial. Estas voces, se coge el teléfono y, hola, soy tu nieto, estoy detenido, necesito 3.000 euros. O, abuela, estoy ahora mismo en un problema muy serio, resulta que tengo unas personas que o me ingresas 4.000 dólares o euros en esta cuenta, o me matarán. Y esa voz, tú la escuchas y crees que realmente es tu nieto, tu sobrino, y resulta que no lo es. Es simplemente que ahora mismo, como todos hablamos a través de estos cacharros, y tienen esas voces, eso con programas de inteligencia artificial, se pueden hacer auténticas barbaridades. Entonces, por favor, sean muy prudentes a la hora de recibir este tipo de llamadas. Lo hemos visto en películas, eso ya no es la primera vez que... No, no, ya está ocurriendo, ¿eh? Ya está ocurriendo, ¿eh? Sí, sí. Vamos que sí está ocurriendo. Pero que, en fin, que la ficción ya ha avanzado en esa línea hace mucho tiempo, es decir, la simulación de las personas, del iris, de los ojos, de la voz, etcétera, etcétera, para que pudiera parecer que era una persona llegada desde los tiempos de la película El Exorcista. Sí. Ya se utilizaba la voz de la madre del sacerdote, que era el padre Carras, ¿no? Y era para... Y entonces, él sabía que era mentira, pero aún así... Se lo invocaba. Claro, totalmente. Es decir, le derrumbaba, es decir, le quitaba toda su fuerza. Y además conseguían todo lo que... O sea, por eso. ¿Y qué era en aquella película? El diablo. Pues lo mismo. Las personas que simulan esto son el diablo. Sí, sí. Y al final lo hacen para apropiarse del patrimonio de nuestros mayores. Magnífica observación. La de Javier y la de Alberto. Un juzgado de Mahón, señoras y señores, condena a un hombre o lo que sea que solicitó el cambio de sexo, ojo, antes de ser juzgado por un caso de violencia de género. Bueno, ¿qué hago? ¿Me río? Si no fuera porque es trágico, sería cómico, ¿verdad? Ahora les doy más detalles, pero evidentemente paso la palabra. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Pero ¿qué hubiera pasado? Yo ya tengo casos de estos que puedo traer aquí. ¿Qué hubiera pasado? Lo que hemos dicho es que se le había denegado el cambio de sexo. Pero ¿y si no se le hubiera denegado? Como a algunas personas que están instrumentalizando con evidente fraude de ley, esta circunstancia, esta posibilidad, y dicen me cambio de sexo porque me conviene, aunque sigo siendo un hombre y tengo barba y soy un hombre en 100% y se ve que estoy tomando el pelo al sistema y que estoy tomando el pelo al juez y al otro, al otro, choteándome. Entonces dicen, pero yo me interesan estas pruebas porque si soy mujer es mejor, porque no me van a poder juzgar, porque el tema de violencia de género, lo que sea, lo que corresponda. O porque degüello a mi expareja porque tengo la posibilidad de acercarme a ella. Porque convenga. Porque sí que hay casos, muy pocos, pero sí que hay casos en los que de manera, digamos, artificial y sin mirar en profundidad, pues no ha sido denegada. Bueno, no sé por qué ha sido denegada en este caso, pero en otros muchos se ha denegado por fraude de ley. Pero cuando no se ha denegado, yo ya tengo un caso, al menos, en los que una persona que dice que ya es mujer y ha presentado el certificado de registro civil, ha sacado el asunto. O sea, Manuel, que se llama ahora Espepita, ¿no? Exacto. Que el juzgado de violencia de género. Y lo ha sacado. Y lo ha sacado. Lo ha sacado, que el juez... Pero eso, esto es ridículo. Bueno, pero dice, ha visto el certificado de registro civil y lo ha mandado a los juzgados de Plaza de Castilla. Hay que tener en cuenta una cosa, nuestros telespectadores. En el año 2023 hubo una petición de 5.000... Perdón, una petición, sino un cambio de registro civil... Perdón, el registro civil de cambio de sexo de 5.139 personas. El 61,5% de esos cambios de sexo era de hombre a mujer. Y eso supone, con respecto al 2022, que son las últimas cifras que se tienen, un 400% más. En los casos que estaba diciendo Alberto, bueno, puede ser un caso que nos puede llevar incluso a la sonrisa, pero hay casos muy graves. Quiero decir, hay casos que en el que el señor este que cambia de sexo quiere pedir, por ejemplo, una prisión femenina, en vez de una prisión masculina, y aprovecharse de ello, de la medida que fuera. O, por ejemplo, lo que vosotros argüís en un momento determinado, las pruebas a determinados puestos en las administraciones públicas, por ejemplo, que las condiciones que solicitan a las mujeres son diferentes, son distintas a las de los hombres. Hay que tener mucho cuidado. Y se puede meter en el baño de las mujeres. Claro, totalmente. Ese que quiere meter cuchara a Javier Rodríguez, pero tenemos que hacer un alto en el camino. Estamos hablando de aberraciones de la ley en España. Lamentablemente, insisto, si no fuera porque es trágico, sería cómico. Y la buena noticia que yo les doy todos los días, y no me voy a cansar, que sí, que el verano ya está aquí, que es tiempo de lucir el cuerpo. Te gustaría perder unos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban, sí, esas que están ahí colgadas y que no te atreves a tirar. Pues no las tires, hombre. Nature House te trae la forma más rápida y la más eficaz de perder esos kilos. Y además, en tan solo dos días, solo dos días para bajar de peso gracias al Pack Express. Que queso el Pack Express es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso. Pero, ojo, insisto, en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Y acompáñennos en la recta final del programa. ¡Suscríbete al canal! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. El Pack Express se adapta a ti. Y enseguida vamos a abordar un suceso que nos trae al recuerdo otro suceso y es el de un esquizofrénico que ha terminado con la vida de su madre en Barcelona. Pero antes, Javier Rodrigo, sobre el caso de este individuo, individua, individue, y así podemos pasar por todas las vocales, que quería cambiar de sexo antes de que el juez le metiera un paquete por violencia de género, quería meter cuchara. No, yo simplemente quería, muy breve, decir que el otro día estaba hablando con una persona, abogado también, famoso abogado, y él me decía que tenía serias dudas de si esto era fraude de ley o esta ley era un fraude. ¡Qué bueno! Y fue una frase que me quedó. Me encanta. Porque claro, luego analizándolo seriamente, pero analizándolo seriamente, a ver, esto viene como consecuencia que tenemos que ser conscientes que existe un problema, que es residual, es residual, es un cero coma a personas que están afectadas. Y evidentemente en el Estado de Derecho tenemos que estar velando por todo este asunto. Pero lo que no es menos cierto es que no es serio que se esté utilizando esto para cambiar de prisión. O sea, que venga una persona que es militar, digo militar como puede ser lo que sea, con barba, porque tiene un problema con su mujer y quiere cambiar de sexo para beneficiarse de la legislación, eso no tiene sentido. Es perverso. No tiene sentido. Es perverso. Es reírse, es reírse de la gente, porque a mí lo que más me duele de todo esto es que los que estamos día a día con personas que tienen problemas de verdad, pasan de soslayo. Y es tremendo. Se regulará como con el sí o sí, se regulará para hacerlo medianamente bien, que no es tan complicado. Es verdaderamente perverso. Es perverso, son las perversiones de este gobierno detenido, como les decía, un hombre por la muerte violenta de una mujer en Barcelona. Esta mujer era su madre y esto nos recuerda, verdad, creo a Alberto Martín, que es un asunto que abordábamos en un programa. Se trataba de un hombre que cuidaba, era el cuidador de una madre con Alzheimer y terminó asesinándola, tenía un trastorno bipolar y no se tomaba la medicación. Bueno, reflexionábamos aquel día, pero bueno, y este pobre hombre, ¿y quién iba a velar para que se tomara la medicación? Que por supuesto no hay ningún problema. En este caso hablamos de esquizofrenia. Así es, es el caldo de cultivo y es una situación de absoluta vulnerabilidad de manera circular. Es decir, la persona que tiene que ocuparse de la otra persona, porque es mayor, porque tiene Alzheimer, también necesita que se ocupen de ella. Y aquí volvemos a lo mismo de siempre, es decir, los servicios públicos de salud y de salud mental tienen que velar por estas situaciones, porque no podemos dejar en manos siempre de los familiares, muchas veces que no están preparados, muchas veces que también están enfermos, muchas veces que necesitan también asistencia, el cuidado de las personas mayores. Entonces, esto es competencia de las comunidades autónomas, la consejería correspondiente, los servicios sociales, saber que estas sí son situaciones de vulnerabilidad. Aquí sí que hay que intervenir, no hay que machacar y destruir las familias. Perdón que te interrumpa, estoy viendo a Javier Rodrigo con el móvil. ¿Me puedes buscar una noticia sobre eutanasia, Partido Socialista y enfermos mentales en España? Es una noticia de hoy. Perdón por la interrupción. Fue la ministra de Sumar, la ministra de Sanidad la que se ha decidido. Que proponía eutanasia. Para problemas de grave depresión, la posibilidad de la eutanasia. Para enfermos mentales. En Centro Europa, yo creo que, no sé si en Francia o en País Bajo, que solicitó una mujer de muy joven, de una edad muy joven, la eutanasia a consecuencia de un proceso depresivo que la acompañaba durante muchísimos años y se la concedieron. Pero la había solicitado. Ella, sí, la eutanasia. Pues ahora, la eutanasia se solicita, creo yo. Bueno, de momento, de momento. Estamos haciendo un sacrificio. Es que, justamente, al hilo de tu comentario, he recordado que yo leía esta noticia hoy y me quedaba absolutamente perpleja. ¿Cómo que eutanasia para enfermos mentales? Es exactamente así el titular. Creo que la noticia es de OK Día, Dío. A mí lo que sí que he visto una noticia hoy es que estamos hablando de que no hay dinero para proteger a estas personas mayores de la dependencia con esta serie de problemas. Pero hoy sí que me he enterado que en la cárcel de Granada se han celebrado shows con danzas del vientre para presos, entre los cuales están violadores, pederastas y asesinos. Y para eso sí que hay dinero. Y con esto, y se gastan, o sea... Sí, bueno, se ha publicado hoy también. O sea, se gastan el dinero en cocaína, en prostitutas y ahora en danzarinas, danza del vientre. Vamos, esto para un violador es un regalazo, qué duda cabe. Me voy a callar, ¿eh? Pero María José, si hubiera dinero para esto que estamos hablando ahora y sobrara, a mí me daría igual que se lo gastará. No, yo siempre te voy a encontrar. Pero el problema es que se quita de un sitio, se quita de un sitio para tener a nuestros enfermos solos en su casa. O sea, que son personas mayores que han trabajado toda su vida, que han pagado impuestos toda su vida y que han levantado este país para ver que los que ahora están aquí viviendo en plena democracia, como dicen, que solo faltaba, que no han aportado absolutamente nada, resulta que les dejamos solos. Efectivamente. Pero es la insuficiencia de los servicios públicos, de salud, de educación, de justicia, de toda la vida. Siempre es así. Si tienen insuficiencia los médicos, si no tenemos los profesionales que tenemos que tener, si no tenemos los investigadores que tenemos que tener, los inspectores, las asistencias, los trabajadores sociales, etcétera, 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 es ahí donde tenemos que hacer hincapié y es ahí donde las familias tienen que estar, tienen que saber dónde tienen que ir en el ayuntamiento, tienen que saber dónde tienen que recibir este apoyo, porque no puede estar una persona mayor, anciana, con Alzheimer, viviendo con un hijo que no tiene medios, que no tiene conocimiento y que encima tiene una bipolaridad o que es una esquizofrenia y tal, porque eso va a acabar en tragedia. Sí, acaba en tragedia. Y luego resulta que todo el mundo lo sabía, lo sabían los vecinos, los conocidos, los familiares, intervengamos eso y no derrochemos el dinero en otras cuestiones. En fin, muy triste. Tremendamente, tremendamente triste y ahora permítanme, voy a compartir con ustedes una imagen en la imaginación, absoluta imagen en la imaginación que afortunada ha estado. Absolutamente, Dantesca, miren, han hallado concretamente en Alicante, ahora les digo concretamente en la localidad, han hallado un torso, un torso quemado, decapitado, no tiene cabeza, no tiene extremidades y no se sabe absolutamente nada. El torso calcinado de una persona ha sido hallado este mismo lunes junto al camino en el paraje de la Serrata de Fontcalent, en el término de Alicante. Lo que parece, señores, el resultado de un ajuste de cuentas. Bueno, la policía está trabajando a pie de campo y los perros policías, ahí están mis chicos, los perros policías. Bueno, este caso tenemos muy poquita información todavía. Apenas nada. Y realmente, quien tiene que hacer su trabajo, como bien lo decías tú, los perros, los perros tienen que encontrar las otras partes del cuerpo que probablemente estén por allí. Y luego, dan por hecho que es un ajuste de cuentas, pero realmente no tienen más información la policía en estos momentos. Entonces, es muy pronto para desarrollar, digamos, alguna tesis que sostenga este supuesto asesinato. Pero en el caso que recordaréis todos, del Rey del Carchopo, que no hace mucho que salió la sentencia, hubo que trabajar con los cuerpos de seguridad, precisamente con un torso en el que faltaban las extremidades, la cabeza, en fin, aquello era absolutamente dantesco, pero se pudo establecer la identidad. O sea, que hay medios a nivel de investigación, a nivel de autopsia, a nivel de ADN, por la dentadura también, porque normalmente siempre aparecen otros restos o la cabeza, pero al final normalmente se puede establecer, al menos la identidad, porque la identidad es un poco el punto de partida para saber quién ha llevado a cabo esto. Pero quien lo haya llevado a cabo, lo ha llevado a cabo con la intención de que no se sepa ni siquiera que era la persona fallecida. Déjame al hilo del Rey del Carchopo una anécdota que les va a interesar muchísimo a nuestros telespectadores. El Rey del Carchopo grabaron una productora española, un serial, una serie, una miniserie de esas, con el Rey del Carchopo en el que durante todo el tiempo, mientras estaban grabando, él desiste, o sea, él negaba que tuviera algo que ver con la sociedad digital. Justo cuando le iba a estrenar Netflix, justo la semana que le iba a estrenar Netflix, el Rey del Carchopo presenta la famosa carta en la que él se hace responsable de los asesinatos. Y paralizaron toda esa producción, que había costado muchísimo dinero, y tuvieron que darle la vuelta por completo. Lo conozco bien porque yo estuve con él en la prisión de Soto del Real muchas horas, no me hice cargo del caso, no quise hacerme cargo del caso por diferentes cuestiones, pero conozco todos los detalles de ese asunto. Ya sabe que es una persona muy invasiva, que dirigió hasta el límite a la abogada que le llevó, le decía lo que tenía que hacer, lo que tenía que exponer, etcétera. Bueno, es su forma de ser absolutamente invasiva, él tiene que saberlo, conocerlo, dirigirlo, manipularlo, absolutamente todo, igual que ha pasado con eso. ¿Por qué ha hecho esa carta? Ha hecho esa carta porque es la única forma de que pueda acceder a beneficios penitenciarios. Ah, sí. Claro, además es del libro, desde el punto de vista de la ley de juiciamiento criminal, es decir, tú tienes que asumir el delito, tienes que declarar a tu culpable, o sea, declarar a tu culpable, asumirlo, arrepentirte y luego ya entras en la rueda del sistema penitenciario. Podrás, cuando lleves un 25%, que ya lleva bastante tiempo, ya tiene un 25% de la condena, ya empezar a solicitar permisos, luego la progresión de grado, trabajar, él es un encantador de serpientes. Y él es... Es inteligente. Sí. Bueno, no sé si una persona... Yo sé que la conoce, le trato. No sé si una persona inteligente, manipulador nato. Manipulador nato, total. Pero eso sería... Sí, es ese tipo de personas, desde mi punto de vista, que son muy inteligentes, pero carecen de sentido común. Bueno, de empatía. Exactamente. Pero luego ahí lo viene, se gana todo el mundo, es un gran vendedor, un gran comercial. En fin, todo eso tiene un límite y al final, bueno, pues caes. Pero todo lo que haya que hacer para optimizar su situación y para obtener los beneficios penitenciarios que pueden dar con sus huesos en libertad o en la mejor... Todo lo va a hacer. Porque eso lo tiene perfectamente analizado. Antes que probablemente sus abogados. Bueno, pues seguiremos este caso, de este torso que ha aparecido en Alicante, que dicen que parece ser un ajuste de cuentas. Un torso calcinado, decapitado, sin extremidades. En Alicante, tremendo. El jurado declara culpable al de asesinato a la envenenadora de los laxantes. Sucedió en Valencia alguien, César Blanco, creo que es también un colaborador estupendo de este programa, quien siempre observa qué pasa, María José, me dice, con toda la costa del Mediterráneo. Valencia y Alicante tienen lugar los sucesos más brutales. Culpable de asesinar a su pareja, administrándole durante meses grandes cantidades de laxantes, hasta provocarle una diarrea aguda, que fue la causa determinante de su muerte. Alberto Martín conoce bastante bien este caso. ¡Qué barbaridad! Así es. Dos mil píldoras. ¡Guau! Y llama la atención de que hay muchas cosas que han ido hilando los investigadores. Pero cuando estaba hospitalizado, seguía empeorando porque ella le visitaba. Y en la bebida, ella le daba de cenar o le daba de beber tal. Pero solamente cuando estuvo en la UBI, absolutamente aislado, fue cuando mejoró. Y entonces, a partir de ahí, empezaron a hilar, es decir, hay que procurar aislarle. Y cuando ya le aislaron, resulta que ya no empezó. Pero lo que pasa es que era tanto lo que tenía, es una forma de matar, que casi no deja rastro. O sea, que podría haber pasado de esa parte. Ha sido impune. Lo que pasa es que los investigadores, a partir de ahí, empezaron a mirar el tema del patrimonio y luego ya vieron, además, que se había casado recientemente, que había mandado a la farmacia, que iba por muchas farmacias diferentes, para que no deje rastro. Y que había mandado, incluso cuando ella no podía o no le venía bien, había mandado a la persona que tenía como empleada, porque él no le cuidaba, ella no le cuidaba, a comprar más medicinas. Y que luego había sacado más de 130.000 euros de su cuenta en diferentes disposiciones. Entonces, claro, empezaron a coser todo aquello y se dieron cuenta de que no era ninguna casualidad. Y luego, además, parece ser que también, porque estas cosas no vienen solas, ya que era viuda de otro matrimonio en el que la persona también había fallecido en circunstancias extrañas. ¿Ella? ¿Ella? Sí. O sea, que tenía experiencia. Es que esto lo había. Experiencia profesional, digamos. Una persona... Maricarmen. Maricarmen. No se hace así de un día para otro. Maricarmen VG. Estamos hablando de que el jurado popular la ha declarado culpable por unanimidad. Qué barbaridad. ¿Cuánto le puede caer los 23 años que le han pedido? Es asesinato. Sí, sí. No, no. Son 28. Porque son 23 más 5 de la estafa. Ah. O sea, son 23 del asesinato más 5 de la estafa. No. Aunque yo creo que se podría haber pedido, ya lo dije en un medio, prisión permanente revisable, por la situación de vulnerabilidad del anciano. Igual que si hubiera sido un bebé o que si hubiera sido un discapacitado. ¿Está en la cárcel? Perdón, ¿está en la cárcel? Al contrario. Sí. ¿Ella está en la cárcel? No, perdón. No, pero se ha solicitado que dada la sentencia y aunque se recurra al Tribunal Superior de Justicia, ya está en libertad, que el ingreso inmediato en prisión. Yo iba a hacer una pregunta casi pisándonos, también Alberto Martín, porque desconozco, pero vamos que me estoy oliendo la tosta que diría aquel. Él era una persona con 69 años. Ella… Sí, más joven. 20 años menos. Bastante más joven. Sí, 47, ¿no? 48, casi 20 años. Vale, vale. Un clásico. Solo quería cercionarme de algo que naturalmente creo que ya sabía, así que me dieron la respuesta. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que se utiliza muchas veces el tema del envenenamiento, porque morir por envenenamiento es mucho más fácil de lo que parece. De hecho, en España el año pasado, de forma accidental, han muerto 1.022 personas. ¿En el año pasado? Sí, sí, sí. En el día esto es una intoxicación. Sí, sí, sí. ¿Pero 1.022? Sí, sí, sí. El año pasado… Y de una manera accidental. Perdón, 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 1.070, en el año 2022, 1.070 y fueron exactamente 110 muertes más que respecto al año anterior. Y claro, solamente son las autopsias de las personas que mueren en la calle, circunstancias extrañas, por muerte violenta o que lo piden los familiares. Es decir, el 95% de las personas que fallecen no se hace autopsia. Como bien sabrás, se hace autopsia cuando hay indicios de que ha sido violento o algo, algo sobrevenido. Hay muchas que no se hacen y se piensa que es. Pero es que una de las cosas que hay es que no sabemos todos que en nuestra casa tenemos 10 o 15 cosas a la altura de la mano que nos mataría. Sí. Que eso hay mucha gente que no lo sabe. No des ideas, por favor. Javier Rodrigo, te ruego que no des ideas. No, pero no 2.000. Es que es aquí la cantidad. Como el tema de Asunta, que pasa a decir, bueno, vale, ustedes son muy inocentes, no tienen nada que ver, pero entonces expliquen por qué tenía, pues creo que eran 270 dosis de Lorazepam la niña en el cuerpo. Claro, efectivamente. Yo iba a contar una cosa, si me permites. Muy rápido, porque tenemos dos asuntos importantes. Me había traído un libro de Paz Velasco que ha publicado hace poco, en el que habla de por qué matan las mujeres, que lo podemos dejar para otro programa. Interesante. De por qué matan las mujeres. Me parece interesantísimo. ¿Por qué y cómo? Hicimos un programa especial, Javier, sobre envenenadoras. Ese sí lo vi. ¿Cómo se llama el libro? Espérate que te lo tengo aquí ahora. ¿Qué se llamaba? No, no, no. Criminal guión mente. Se llama criminal guión mente. Qué bueno. De Paz Velasco. Exacto. Y de ahí explica. Paz Velasco. Sí, Paz Velasco se llama. Buenísimo. Lo tengo. Y condenada a tres años de cárcel por clavar un punzón a una menor tras una pelea de celos. Miren, los hechos se remontan a la noche del 11 de junio de 2021, cuando la procesada, que tenía entonces 18 años, pasó por un parque cercano a un colegio de Granada, donde coincidió con la víctima, que era una menor de 17 años, que estaba con una amiga y con su hijo. Veinticinco centímetros, creo que. Veinticinco centímetros, un punzón. Esto es consistente, ¿no? Una barbaridad. Parece una barbaridad. Veinticinco centímetros, mirad, sí, sí. Acusada de clavar un punzón de veinticinco centímetros a una menor. Ella estuvo ciento setenta y cinco días, la víctima estuvo ciento setenta y cinco días afectada por la agresión. Eran dos jóvenes, una menor de edad de 17 y otra mayor de 18. Y era un caso claro de celos en esas edades que tuvo un anticipo, porque se fueron calentando, bueno, la agresora se fue calentando a través de las redes sociales e insultando al tal, porque por lo visto compartieron o habían compartido o la había arrebatado la agredida un novio a la agresora. Aquí nadie arrebata a nadie. Bueno, culpa es el tipo. Esto es como, no, no sé qué, ni le ha quitado el marido. No arrebata, pero había arrebato y ocecación. Eso sí, pero bueno, que ya está bien de esculpar, ¿no? No, 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 tú culpamos para nada. Ya sabes que no soy nada feminista, más bien al contrario. Arrebato y ocecación. Pero, oiga, ya. Pero cuando alguien va con un punzón de 25 centímetros… 25 centímetros. Sí, pero vamos, pero yo bromeaba, bueno, no bromeaba, decía que la culpa de todo esto que estamos viendo la tiene el reguetón, porque qué está pasando con los adolescentes, las adolescentes. El otro día hablábamos de la sumisión de las adolescentes que ahora parece que les encanta que venga un chulazo y que las domine. Pero yo creo que esto es… Algunas, sí, claro, naturalmente, por supuesto, algunas. Ya saben que yo parezco un poco andaluza, ¿verdad? ¿Por el gracejo? No, por lo exagerada que soy. No, bromas aparte. Ustedes lo habrán visto. Muchachas que quieren que ellos celen para que les demuestren que las quieren. Mujeres que quieren sentirse dominadas por el chulazo. Todas, no, hombre, bendito sea Dios, faltaría más. Pero esto es una realidad, señores. Y yo digo que esto tiene que ser la música, el reguetón, que les invita a relaciones de posesión, de sumisión. Eso estaba muy olvidado en España, por Dios. Porque tienen una vida vacía. Y esa vida vacía que no es capaz de llenar la sociedad con una educación y con unos valores y con unos principios, al final dices, quiero ser importante por algo, quiero tener mi minuto de gloria, quiero que alguien me valore, aunque sea porque ser una basura o porque ser una persona sumisa o porque me utilizan, pero no ser una persona, digamos, que no existe, irrelevante, solitaria. Y eso nos lleva muchas veces a que determinadas personas que no tienen unos mayores y unos familiares y una educación y un amparo y un entorno correcto, se entregan a cualquier barbaridad con tal de que les consideren. Y me consideres, aunque lo que me consideres sea una porquería y una basura. Y yo creo que eso también es. Eso es así, pero a lo largo de toda la historia es verdad que el malote, los malotes han tenido mucho más valor, digamos un poco, ha sido más atractivo para las mujeres y para la literatura. Y para la relación corta. Perdona, y para, no, bueno, yo no sé, no es que decir, no, 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 no. Los caballeros nos prefieren rubias pero se casan con las morenas. Totalmente de acuerdo. Es parecido, ¿verdad? No, porque hay una, no, en ese sentido no estoy de acuerdo contigo. Hay una vocación redentora, siempre lo he defendido aquí, lo he defendido en todos los círculos, en todos los foros. Hay una vocación redentora de la mujer que cree claramente que por su amor va a cambiar a un hijo de puta, con perdón. Sí, sí. Y no es así. Y el canalla, perdón, pero no es así. No, pero el canalla lo quieres porque te mola más, que es el McQueen, el otro y el otro. Claro, es más divertido. Luego te quieres casar con Gregory Peck. Bueno, no se sabe, yo salí escandalizado de una película de Batman en donde Joker, el Joker que era el mal, era muchísimo más atractivo, era mucho más listo que el Batman, el Batman era un panoli. Y entonces yo decía, yo lo vi hace 20 años, que era una película que era el actor este australiano que luego murió en el rodaje haciendo Joker. Bueno, pues yo salí de la película escandalizado porque pensé, si a mí me ha llegado, fíjate a los chavales jóvenes. Estaba recordando el título de un libro, las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Sí, pero de todas formas si me lo permites María José. Te permito 30 segundos porque me están diciendo desde el control que se ha acabado. Esto evidentemente es una persona que no tiene valores cuando llega a ese punto, pero yo creo que ese discurso de siempre, siempre, siempre echar la culpa a la educación, todos los que estamos en esta mesa y la mayoría de los que nos están viendo hemos quitado, nos han quitado novias y novies y lo que sea y no nos ha dado por matar a nadie. ¿Has tenido novies? Bueno, eso lo dejamos para la publicidad. Estoy muy preocupada, no nos da tiempo, pero miren, sepan que han detenido en Francia a tres adolescentes por violación con agravantes, violencia y abusos antisemitas contra una pobre niña de 12 años, aparte de medio secuestrarla, darle una paliza, violarla, insultarla continuamente con proclamas antisemitas. Ha sucedido en Francia, es verdad que no tenemos tiempo para comentarlo, pero hombre, yo creo que esto es una llamada de atención, ¿verdad? Es difícil juntar tantos delitos, la amenaza, la agresión, el secuestro, la violación y además todos los delitos de odio porque además parece que se le decían constantemente manifestaciones en contra de su situación o de su religión porque a lo mejor era externamente visible y además estamos hablando, cuidado, no de muchos años sino de 12, 13 años. Es una auténtica barbaridad. 12 añitos, una llamada de atención, yo no sé. Espero que estén toda la vida en la cárcel porque los han detenido. Yo también, espero que así sea. Yo no sé ustedes, yo desde luego he disfrutado enormemente este programa y lógicamente por los expertos, los invitados que hoy nos han acompañado, Javier Rodrigo, muchísimas gracias a Alberto Martín, un enorme placer como siempre. Igualmente como siempre. Gran alegría recibirte Luis Magán, muchas gracias. Gracias a ti María José. Nos vamos, pero ojo, les quiero hablar de su intestino, presten atención. ¿Ustedes saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Pues esto es como se lo estoy contando. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolín y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, también del inmunitario y por si esto fuera poco, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbiolín y megaflora en tu tienda habitual, en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web www.parafarmaciamundonatural.es. También llamando al teléfono 91 446 0000. Simbiolín y megaflora de Mundo Natural. Señoras, señores, muy buenas noches a todos. Mañana especial sobre ancianos en nuestro país. Recogemos los tres últimos meses para hablarles de robos, estafas, palizas y asesinatos de nuestros mayores en España. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.